Martes, vamos a escuchar el comentario político de René Delgado. Querido René, ¿cómo estás? Pascal, bien, dándote los buenos días a ti y al auditorio, Pascal. Y lamentando que nada más por una hora y media me hubiera venido muy a modo la entrevista que le hiciste a este Ricardo Monreal. ¿Por qué, Pascal? Porque quería referirme a la reunión de Morena allá en el municipio de Francisco Madero, en Coahuila. Que fue presentada otra vez como una asamblea informativa y un acto de unidad. Repitió el esquema del acto de proselitismo visto en Toluca 15 días atrás. Pero, curiosamente, otra vez los aspirantes a convertirse en los candidatos a la gubernatura fueron el plato de frijoles de la reunión. Y las estrellas, naturalmente, o el plato fuerte, naturalmente, fueron quienes aspiran a suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador. Con todo, Pascal, creo que hay varias singularidades que conviene destacar. Uno, la novedad, sin duda, fue la asistencia, como tú bien lo hacías notar en la entrevista, la asistencia con invitación del senador Ricardo Monreal, quien, sin haber sido nominado por el presidente López Obrador como posible sucesor, esta vez sí fue incluido en el acto, e incluso tuvo oportunidad de hablar en el conclave morenista. Tal hecho, Pascal, revista importancia por dos razones aparentemente encontradas. Una, Monreal entra al aro donde el movimiento y su líder quieren ver a quienes pretenden relevarlo. Y, en contraste, el senador no desaprovechó la oportunidad para insistir en la demanda de equidad y piso parejo en los términos de la competencia por la candidatura presidencial. Desde esa perspectiva, la presencia de Monreal tiene por mérito que el senador logró el objetivo de ser incluido como precandidato presidencial de Morena, pero tiene por demérito que ya no cuestionó las encuestas como el método de selección. Has tú de recordar cómo él se inclinaba por una elección primaria y no por las encuestas que, a su parecer, son manipulares. La demanda de ir por una elección primaria desapareció del discurso de Ricardo Monreal, pero, bueno, se entiende que eso esté en el marco de los no implícitos acuerdos a los que se puede llegar para participar en una reunión como la que vimos. Ahora, de no lograr el piso parejo que Monreal demanda, le queda, desde luego, la renuncia a Morena. Sin embargo, hizo agradecido, la renuncia no es instrumento de negociación y, por lo pronto, no es opción si con ella se piensa postular como candidato presidencial de algún otro partido o de la alianza opositora que se ven en crisis, como tú lo hacías notar en la entrevista que acabas de tener ahora con Enrique de la Madrid. Segunda singularidad de la reunión del domingo, Pascal. La demanda de piso parejo en la competencia interna por la candidatura presidencial de parte de Monreal tuvo directa e inmediata respuesta por parte del propio encargado de la dirección de Morena, Mario Delgado, así como el precandidato presidencial, Adán Augusto López, quien habló como secretario de Gobernación. Mario Delgado sostuvo que no hay por qué dar tantos brincos estando el piso parejo y Adán Augusto sostuvo que no es hora de abrir debates políticos o dar muestra de sumisión u obediencia, sino de unidad. Contestándole a Monreal ambos, ¿no? Así es, por eso te digo que la demanda de piso parejo tuvo respuesta inmediata. Inmediata y no, todavía ayer Mario Delgado dice que cualquier intento de división será traición. Ahora, esa es la otra parte curiosa, Pascal, que cuando el mítin se denomina de unidad, pues más bien se dio muestra de disciplina, pero no necesariamente de unidad. De unidad en torno al presidente será, ¿no? Esa es la tercera singularidad, Pascal, que curiosamente, y eso me llama mucho la atención, Pascal, los precandidatos presidenciales de Morena no se dirigen, ya no digo al electorado, no se dirigen ni a su propia militancia. Parecieran hablarle al presidente de la república para que vea cuán disciplinado y obediente soy. Y en esa medida, y en eso tiene razón Monreal, no se escuchan posturas sobre qué capítulos de la pretendida cuarta transformación hay que continuar, cuáles no, cuáles hay que profundizar. Y entonces, son actos muy curiosos, Pascal, porque son multitudinarios, pero con una dedicación personal. Pero, en fin, Pascal, estas eran algunas de las observaciones que veía en relación con el mítin del domingo pasado allá en Coahuila. Es muy curioso, y creo que hasta cierto punto inédito, esta sucesión o esta carrera presidencial o esta búsqueda de la candidatura del oficialismo, porque efectivamente pareciera que el elemento más relevante para obtener la postulación es la lealtad con el presidente, lo cual impide a los precandidatos o aspirantes, o como se les quiera llamar, o corcholatas, pues, digamos, tener una visión propia. Por ejemplo, en el tema de la seguridad, si les preguntáramos, lo más seguro es que nos dirían, no, pues, abrazos, no balazos, ¿no? Vamos bien, como dice el presidente. Pero cuando llegue el momento de que se formalice la candidatura de alguno de ellos, pues, supongo que tendrá que empezar a mostrar independencia y entonces vamos a tener un montón de contexto para decir, pero pues si tú hace un año decías que abrazos, no balazos, ¿cómo que ahora tienes una visión propia, no? Fíjate que estás tocando, Pascal, un punto muy delicado, cuando menos de nuestro sistema político. ¿Cuál es el grado de cohesión y cuál es el grado de separación que un candidato debe de tener frente a su antecesor? Sobre todo si este es tan poderoso como para designarlo o resignarlo, Pascal. Y entonces, pues, suena absurdo, pero de pronto es comprensible que quieran dar satisfacción a un solo votante, porque va a ser el que determine si irá o no a las urnas ese precandidato o no, y que después venga ese desafío que consiste en determinar si hay continuismo o si hay continuidad. Y en ese sentido, ahorita estamos en la fase del continuismo. No hay un ápice de diferencia entre lo que los precandidatos postulan y lo que el presidente sostiene. Pero esperemos que más adelante sí, Pascal, porque sí hay cosas que corregir. René, como siempre, muchas gracias. Te mando un gran abrazo. Otro de vuelta, Pascal. Ahí está René Delgado, Martí Jueves, en este espacio.